Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido hoy día a contarles un cuento. Y el cuento que he elegido para contarles hoy se llama Los Tres Cerditos. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos que aquí comienzo. Esta historia ocurrió en un bosque, en realidad en un claro de un enorme bosque. Y allí había una casita. Y en esa casita vivía una mamá cerdita. Pero esa mamá cerdita no vivía sola, no, 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 no. Vivía con sus tres hijitos. Tres, uno, dos y tres cerditos. Y estos tres cerditos eran muy, pero muy inteligentes y muy educados también. Cada vez que la mamá cerdita le traía los platos repletos de comida, ellos se comían hasta el último pedacito. No dejaban nada. Dejaban el plato impecable. Y claro, al comer tanto, los cerditos cada vez estaban más grandes y más rechonchos. Así que como habían crecido tanto, la mamá cerda ya no sabía qué hacer con ellos. Un día, la mamá cerda salió y dijo, Ay, hijitos, en realidad tenemos que hacer algo muy, muy importante. Le voy a dar a cada uno unas monedas para que vayan a construir sus propias casas en el bosque. Ay, pero recuerden, tienen que tener mucho cuidado porque en el bosque anda suelto el lobo feroz. Y él se puede comer a cualquiera de ustedes. Y recuerden que a él le gusta comer mucho los cerditos al horno, en estofado y a la parrilla. Sí, mamita. Vamos a construir nuestras casas y nada va a suceder. Sí, mamá. Y nuestras casas van a ser de material muy resistente. Sí, y mi casa va a ser de ladrillos y cementos igual a la tuya, mamita. Bueno, bueno. Así que la mamá cerdita le dio a cada uno de los cerditos una bolsa llena de monedas. Y un gran beso. Y luego, con su patita, se despidió. Los tres cerditos se fueron caminando por el bosque. La, 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 la. Hasta que llegaron a un claro, igual a donde vivía mamá cerda. El primer cerdito entonces dijo. Yo voy a construir mi casa de paja porque es un material muy rápido de trabajar, resistente. Y después me va a quedar mucho tiempo para tocar mis instrumentos. Ay, no, hermano, dijo el segundo cerdito. No, tienes que construir tu casa de madera porque es un material ecológico y además resistente. No, 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 dijo el tercero. En realidad tenemos que hacer nuestra casa de ladrillos y cemento como la de mamá. Ay, no, qué aburrido. Yo voy a hacer mi casa de paja. Y se fue a buscar un lugar. Yo de madera. Y también se fue a buscar un lugar. Y el tercero se fue a buscar también un lugar lindo para construir sus casas. Allí estaban los tres cerditos. De pronto, el primer cerdito hizo la casa tal y como lo había prometido, de paja. Y construir la casa solo le tomó tres días. El segundo cerdito construyó su casa de madera, tal y como lo había dicho. Y a él le tomó en realidad una semana entera construir la casa. En cambio, al tercer cerdito, ¡guau! A él sí le tomó un mes y medio construir su casa de ladrillos y cemento igual a la de su mamá. Hasta le hizo una chimenea grande y hermosa. Allí estaban los tres cerditos felices en el bosque disfrutando de sus casas. Cuando de pronto, sin que ellos se dieran cuenta, en lo alto de la colina estaba el lobo feroz. Y el lobo feroz comenzó a caminar de un lado para el otro relamiéndose los dientes mientras decía, ¡ay, no lo puedo creer! Tres cerditos, ¡qué delicia! A ese de allá me lo voy a comer al horno, a este de aquí a la parrilla y a ese enestofado con zanahorias y albergitas. ¡Oh, qué delicia! Decía el lobo. El lobo no había comido durante dos meses porque cuando vio llegar a los cerditos, él no quiso comer nada más que cerdito y estuvo esperando y esperando a que terminaran de construir sus casas. Así que una tarde, cuando vio a los cerditos en las puertas de su casa descansando sin hacer nada, el lobo feroz se bajó despacio a la colina, caminó al borde del río y entonces vio al primer cerdito y se acercó corriendo, corriendo, corriendo y el cerdito ¡ah! y se metió a su casa. Entonces el lobo feroz llegó y tocó la puerta, porque eso sí, tenemos que decir que el lobo feroz era muy educado. ¡Toc, toc, toc, toc! Tocó la puerta y el cerdito preguntó, ¿quién es? Soy el lobo feroz, ábreme la puerta, dijo el lobo. No te voy a abrir la pu-pu-pu-pu-pueta, lobo malo, porque si te abro la pu-pu-pu-pueta me vas a co-co-co-co-co-co-co-comer. Claro que te voy a comer y si no me abres la puerta, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré. No, esta casa es resistente, está hecha de pa-pa-pa-pa-paja y no se va a ca-ca-ca-ca-caer. Y entonces el lobo feroz tomó mucho aire, mucho aire, mucho aire y sopló. ¡Fu! ¡Fuertísimo! Ni la pu-pu y en la casa salió volando, 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 volando por los aires y el cerdito. ¡Ah! Y el lobo feroz comenzó a perseguirlo y comenzó una persecución por todo el bosque. Pero claro, como el lobo feroz no había comido nada, se quedó atrás. Y el cerdito vino corriendo a la casa del segundo hermano y le dijo, ¡Hermano, el lobo feroz me quiere co-co-co-co-co-co-comer y ha soplado mi ca-ca-ca-ca-caza! ¡Ábreme! ¡Ay, hermano! Yo te dije que hagas tu casa de madera, que es un material más resistente y ecológico. ¡Sí, sí, sí! Bueno, pero no la hice, por favor, ayúdame. ¡Sí, sí! Entra, entra. Y los dos se metieron a la casa del segundo cerdito. En ese momento llegó el lobo, con la lengua afuera, muy cansado porque no había comido nada. Entonces dijo, ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Dos cerditos! Y entonces, como habíamos dicho que era un lobo muy educado, tocó la puerta. En ese momento el segundo cerdito preguntó, ¿Quién es? ¡Soy el lobo feroz! ¡Ábreme la puerta! Eh, no te vamos a abrir la puerta, lobo malo, porque si te abrimos la puerta nos vas a comer. Y si no me abren la puerta, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré. Bueno, 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 te voy contando que esta casa es muy ecológica y hecha de madera y no se va a caer. Ah, eso lo vamos a ver. Y en ese momento el lobo tomó mucho aire, mucho aire, mucho aire y sopló fuertísimo la casa. La casa se movió hasta sus cimientos y entonces el lobo volvió a soplar muy fuerte y esta vez la casa salió volando, 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 volando por los aires y los dos cerditos, ¡Ah! Y salieron corriendo y el lobo los perseguía por todo el bosque. ¡Me los voy a comer! ¡No, no, no! ¡Cocococoma! ¡No, no! ¡Cocococoma! gritaba el primer cerdito. Y el lobo se quedó detrás y los dos cerditos llegaron a la casa del tercero. Hermano, el lobo sopló mi caca-ca-ca-caza y ahora nos quiere co-co-co-comer Oh, sí, ¿y sabes que la mía que está hecha de madera ecológica y resistente también se cayó? No les puedo creer, entren a mi casa Mi casa está hecha de ladrillos y cemento y esta sí que no se cae por nada En ese momento, el lobo llegó a la casa de los tres cerditos Y nuevamente, tocó la puerta, claro El tercer cerdito preguntó ¿Quién es? Soy el lobo feroz Ábreme la puerta No te vamos a abrir la puerta, lobo malo, porque si te abrimos la puerta, nos vas a comer Y efectivamente, y si no me abren la puerta, soplaré, soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré Eh, bueno, en realidad esta casa no se cae porque está hecha de un material resistente Ladrillos y cemento, no voy a decir la marca porque no es bueno en este momento, pero es muy resistente Y entonces el lobo dijo, no me importa, igual voy a soplar Y entonces el lobo tomó mucho aire, mucho aire, mucho aire y sopló Pero la casa no se movió Así que el lobo volvió a tomar mucho aire, mucho aire, mucho aire y volvió a soplar Pero la casa no se caía Ah, qué horror, decía el lobo ¿Y ahora qué voy a hacer? Volvió a soplar como veinte veces Estaba verde, amarillo, morado, rojo de todos los colores Y la casa no se caía ¡Ay, qué voy a hacer! Decía el lobo desesperado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, ya sé! Me voy a meter por la chimenea Y el lobo se trepó al techo de la casa Y mientras trepaba, los cerditos habían escuchado absolutamente todo lo que había dicho el lobo Así que prendieron los leños de la chimenea Pusieron una olla enorme allí llena de agua caliente Y el lobo, cuando se metió ¡Plach! Cayó sobre la olla de agua hirviendo Y por el dolor salió disparado por el tiro de la chimenea Y ¡Aú! Comenzó a gritar ¡Socorro! ¡Me quemé el poto calato! Y corría y corría y corría por todo el bosque desesperado Hasta que llegó a su casa a pedirle a su mamá que le eche una crema Los tres cerditos contentos entonces salieron de la casa y comenzaron a cantar ¡Ese lobo no es feroz! ¡No es feroz! ¡No es feroz! ¡Ese lobo no es feroz! ¡No es feroz! ¡No es feroz! Y los tres cerditos decidieron construir sus casas de ladrillos Y se quedaron viviendo en el bosque muy contentos Pero eso sí, el lobo feroz nunca más se les volvió a acercar Porque pensaba que los cerditos le iban a hacer algo malo Además, dicen que ese lobo se volvió vegetariano Y colorado colorín El cuento de uno Dos Y tres cerditos Llegó a su fin ¡No es feroz! 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 ¡No es f